un vecino de los mogos de osa tiene un emprendimiento muy interesante se trata de vinos con ingredientes muy diferentes un emprendimiento de jamaica jengibre sacate limón jamaica jengibre y menta es totalmente innovación verdad hace cuántos bueno tengo como cuatro años de estar trabajando en este emprendimiento pero que ahora ya se le ha logrado dar un un plus para por ejemplo inscrito en la hacienda facturación electrónica para todos aquellos hoteles y restaurantes que así tengan deseo en tener de nuestros vinos ahí estamos cómo nace la historia del emprendimiento bueno yo fui a aquí no me querían dar no me querían dar una capacitación entonces fui a san jose y ahí nació esa capacitación por parte del lina hacia un grupo de emprendedores de la zona y en el cual pues siempre he dicho que si no hace un emprendimiento para lograr el objetivo pero de 20 personas que lo hicieron sólo yo estoy actualmente trabajando donde lo ubican en los mogos de osa si quieres hacer pedidos o conocer más sobre estos vinos puedes llamar al 8 9 5 8 0 3 8 1 y 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